Un sábado en Roma, aquí justo frente al Coliseo. Allí en el fondo se puede ver el arco del triunfo también. Allí se puede ver claramente. Y aquí la gente que espera los buses. Y aquí es otro. ¿Verdad? 3 euros? ¡Ada a mí! ¡Ada a mí! ¡Ada a mí me! Esta mi chica, ¿no? 3 euros en la vida, ¿no? Es mi amor, amor de mi vida. 3 euros en la vida, ¿no? No, gracias, gracias.